¡Hola! Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura? Sí, tenemos hambre. Se coman goma, seguro que ahora lo sacan esta mierda. Hay que cambiar el presidente, jefe. Porque no podemos vivir así. Pero esto es basura. Es basura, por lo mismo. Como estamos en la situación que estamos, imagínense ustedes. No podemos andar así. Tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. Lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Voy para 36 años y es la primera vez en mi vida que yo hago esto con mis hijos. ¿Cada cuándo tienen que hacer esto? Todos los días. Todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada. ¿Un sueldo no alcanza para nada? Para nada. Desde 36 años otra vez se los repito. Yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno de que no. Como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Mi nombre es Jesús y para que lo manden para YouTube, para Instagram, para donde sea. Pero no podemos seguir más en esto. Esto es una cosa que no podemos. ¿Qué le quisiera decir a Maduro? Conchale Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. Aquí no... Presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. Soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Ustedes somos de la calle, pero usted no sirve. No sirve. Quiero que se vaya del país. Porque no sirve. Estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. Gracias. Sí, me disculpa. No me regalas, no me regalas. 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 ¿Qué sacaste del...? Torta, no tenemos nada para comer. Un dulcito. Dos pedazos.